Muchas veces pensamos que la cocina no es para mí, o que al momento de cocinar la comida más se leen feo. Muchas veces pensamos así, pero yo te digo, sin embargo, que nadie nace siendo un gran cocinero, sino se aprende intentando, y que el ingrediente secreto que vas a poner en todas tus comidas es el amor y las ganas de hacer una comida o un postre. Dios te bendiga, mi nombre es Robert, mi madre se llama Nelsi. En esta oportunidad vamos a preparar ají de gallina. En esta ocasión vamos a emplear una pechuga de pollo, queremos enfatizar antes que nada, que vamos a utilizar una pechuga de pollo, pero ustedes pueden poner también gallina, pero de todas formas va a salir de igual manera delicioso. Dios les bendiga y les paso a mi madre que se va a presentar. Así es familia, el día de hoy vamos a preparar un delicioso ají de gallina, y yo voy a preparar ají de gallina, pero pollo, por mis hijos que yo tengo pequeñitos, ellos no pueden comer gallina, porque son duritas. Entonces familia, el día de hoy preparamos un delicioso ají de gallina. Amor, entonces comencemos. Comencemos madre. Comencemos. Comencemos. Ya hermosa familia, vamos a presentar los ingredientes. Vamos a presentar, vamos a hacer el día de hoy ají de gallina, pero en esta ocasión yo voy a poner pechuga de pollo, porque no tengo gallina. Entonces, pan, ají amarillo, huevo, pecanas, sal, pimienta, comino, leche, ¿cómo se llama? Aceitunas. Aceitunas. Cebolla, ajos, y para acompañarlo a decoración, lechuga. Entonces familia, comencemos a cocinar. Vamos a echar las pechugas de pollo, el apio, la zanahoria y la cebolla. Mil disculpas familia, porque el vapor llegó en la cámara. Una pizca de sal para que dé sabor. Ya está hirviendo el pollo, juntos con el apio, zanahoria y media cebolla para que dé sabor. Entonces le dejamos hervir para nuestro ají de gallina. Hemos ancochado papa guairo para acompañar el riquísimo ají de gallina. Vamos a cortar el ají amarillo para poder dorar y licuarlo. Vamos a dorar el ají amarillo y el ajos para nuestro aderezo. Vamos a echar un poquito de aceite. A continuación echamos el ají amarillo. Vamos a picar cebolla del aderezo. Listo, vamos a sacar la pechuga para que entie. También las verduras vamos a sacarlo para poder remojar el pan. Ahora con el caldito de pollo vamos a remojar los panes. Vamos a hacer en pedacitos y lo dejamos remojar durante un minuto o dos minutos. Vamos a desmenuzar el pollo. Vamos a licuar el ají amarillo, juntos con el ajos. Y echamos un poco de caldito de pollo y luego lo licuamos. Vamos a echar un poco de aceite para el aderezo. También echamos la cebolla picada. Vamos a que dore la cebolla. También pimienta y comino. A continuación vamos a echar el ají amarillo con el ajos que hemos licuado. Vamos a sangochar los huevos durante 5 o 10 minutos. Vamos a licuar los panes remojados. Pueden agregar un poquito más de caldito si se espesan los panes. Siempre es bueno guardar un poquito de caldito. Echamos las pecanas y luego lo licuamos. Listo, el ají amarillo ya está dorado. Vamos a echarle el pollo. Ya desmenuzado. A continuación vamos a echarle el pan licuado. De jamila, sal le hemos echado. Pero sal es al gusto. Ya está listo los huevos ancochados. Ahora lo vamos a pelar para acompañar el ají de gallina. Listo, mira como está saliendo. Delicioso. Vamos a echarle, para finalizar, vamos a echarle leche. Porque la leche no tiene que hervir. Le echamos la leche y la apagamos. Vamos a pasar a servir. La decoración está a lechuga con su papita y arroz. También le echamos la mitad del huevo y unas aceitunas. Listo. Ya terminamos familia de preparar este riquísimo ají de gallina. Le vuelvo a repetir que la receta se llama ají de gallina. Pero en esta oportunidad hemos empleado una pechuga de pollo. Pero de todas maneras va a salir delicioso. Pueden utilizar gallina o pueden utilizar pollo. Pero de todas formas va a salir delicioso. Dios les bendiga. Y no se olviden de dar like a este video. Compartir esta receta. Para que llegue a más personas. Y suscribirse a este canal. Para que nos sigan apoyando. Y que siga creciendo la familia de Robert y Nelsi. Cocinando en su estilo. Dios les bendiga. Y hemos preparado también maracuyá. Un refresco de maracuyá. Y también vamos a probar con mi madre. Este riquísimo ají de gallina. Antes que nada madre vamos a orar. En el nombre de Jesús. Gracias amado Padre. Gracias por este alimento. En el nombre de Jesús. Bendice y purifica Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a probar un poquito. Salió riquísimo familia. Prepáralo. Porque lo hace delicioso. Y que es fácil de hacer. Es sencillo de hacer. Pero te demora un poco de tiempo. Pero vale la pena. Dios les bendiga. Y les paso con mi madre que se va a despedir. Claro que sí familia hermosa. Dios me la bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Y no se olviden. Preparar un ají de gallina. Nosotros en este caso hemos preparado. Acompañado con. Con su arroz. Con su papa guairo. Con su lechuga. Con su lechuga. Un delicioso. Refresco de maracuyá. Por el frío. Imaginada tibio. Entonces. Familia hermosa. Paso a despedirme. Hasta la próxima. Dios me la bendiga a cada uno de ustedes. Y mi amor. ¿Nos despedimos? Claro que sí madre. Nos despedimos. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima. Hola que tal familia. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer segunda de Samuel. Capítulo 22. Versículo 31. La palabra de Dios nos dice. En cuanto a Dios. Perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo. Es a todos los que en él esperan. La palabra de Dios nos dice. De que si confiamos en el Señor. Confiamos en su palabra. Dios va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. De igual manera nos va a cuidar también el Señor. Con su manto celestial. Y que no se olviden que perfecto es su camino de nuestro Padre Celestial. De nuestro Padre Santo. Dios les bendiga familia y nos vemos en el próximo video.